Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire ¡Tres, dos, de abril! ¡Tiempo! Me pongo en casas Pégalo esa amenaza No es buena, no la pide alguien No es para tanto No me puede ganar Porque si me tira una rima buena No es tan buena y se me entra tanto Tú eres casa Pero este te casa Y por lo tanto De acá no hay casa Sin embargo De que sirve una casa Sin embargo Sin embargo No sirve para nada como tú Por eso rimando Yo tengo más actitud Te lo juro hijo de muta Que ya te saco sin prisa Por eso aquí ya sin que te ganaste una paliza Hijo de puta Maricón Gonorrea Pudobo Yo sí que te gano cagado De la risa Que lo diga el alto Te doy lágrimas Y yo tengo la sonrisa Por eso es Guanabí Y esa mierda es así Que lo diga el alto Que me den la nota Porque es una idiota Alto El mejor de mí El mejor en Calampure Soy yo Cuando me gana el skin Este rapero Es la nota de Mozart Porque si la toca Se va a dormir Pero ya no tiene nivel Y eso sí que lo debe comprender Me habla de Mozart Pero yo le gano con la prosa Mi rima es hermosa Esto es un requiem Así es como yo Si que te parto perrito Aquí ya llegó Tu puto fin No me hables De Dorre Mifasol Que me tocó Tra el más falso De Medellín Soy diferente Tú eres referente Tengo una nota En mi mente Yo toco la nota Adelante Porque hago Que se muera El contrincante De frente Y tú no eres diferente Tengo un estilo Que me sale Ya del subconsciente Tengo la nota De un maldito Serviviente Porque hago Que las mariposas Transparentes Mariposas transparentes Pero lo lamento Te llegó la parca No me hables De mariposa Maricón Que yo en las plazas A mí me llaman El monarca Así es maricón Por eso aquí Yo sí que te gano Yo te destruyo Yo te sustituyo Yo tan solo fluyo A esta mariposa La devuelvo Pa'l capullo Ey Te envicias Este rapper Se reinicia Como una envicia Tengo un maldito flow Como dealer Si lo escuchas Te envicias Hay algo diferente Que están mis delicias Si hablamos de mariposa Me siento Kurt Cobain Viajando por los países De Alicia Pero este Conmigo ya No se desquicia Es una escoria Yo soy la euforia Por eso ahora Yo ya me llevo la gloria Este mal parido No pudo conmigo De seguro Que este para mí Es una escoria Yo no necesito ir Al país de las delicias Porque ya vivo en Babilonia Por eso hago que te borre Este rapper lo socorre Si ya vives en Babilonia Pues yo soy un hacker Te borro las dos torres ¿Qué vas a hacer? Tengo el rap Que es más inteligente Claro que vives en las delicias Porque en las delicias Es algo que no queda pa' siempre Que no queda pa' siempre No tiene nivel Rimo yo ya tengo el saber Este a mí no me pude de joder Facilito al doble M Yo lo puedo vencer Yo lo hago estremecer Mira hijo de puta Yo sí que te gano Desde que empecé Yo sí que estoy en el jardín De las delicias Mi gym Mi rimas de esquicia Me llaman esquilame ¿Dónde está la bulla pues? ¿Dónde está la bulla? Eso es la energía Eso es Claro, claro Casas Doble M Hermano ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Quién dice réplica? ¿Quién dice réplica por ahí? ¿Réplica? No No Hay réplica ¿Habrá réplica o no habrá réplica? Ya veremos ahorita Jurado Público DJ Público Con ayuda de ustedes A la puerta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Ay, ay, ay G Señores Esto no se acaba Hasta que el jurado diga Ustedes son la energía Ustedes son la energía El DJ es la energía Cada freestyle es la energía Cada persona que apoya Con un granito de arena Levantando la mano Es la energía Respeto para toda la energía La mano arriba La mano arriba Esto es la réplica Suéltala Esto es cuatro barras Ay, ay, ay Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire 3, 2, 1 Maldito farsante Maldito asqueroso Cada que rapeo Yo sí lo hago prodigioso Porque mi ritmo Sí es glorioso Se llama doble M Pero yo soy El doble de peligroso Es el doble peligroso Pero yo te abastezco El doble peligroso Yo hago un doble de riesgo Es por eso que tengo un don diferente Que el tembleque de tus manos No se sienta al mente No se sienta al mente Yo sí que ya estoy demente Cada que rapeo Yo sí utilizo el coeficiente Hoy te gano a ti Me siento como el Chan No tengo doble de riesgo Me llaman Jackie Chan Me llaman Jackie Chan Pero te equivocas Este rapero en todo lo que dice Se equivoca Con todo lo que dice Eres una loca No eres Jackie Chan Parchas en Medellín Porque consume roca Consume roca Pero no me importa De seguro que mi lírica Ahora te disloca Es normal que yo lo descalifique Consumo roca Pero a este hoy Si le rompo el tabique Esa rima fue muy mala Y por eso es que este rapero Ya no está completo Si lo decapito Y si rimo del gueto Ya le gane a Nitro Que me importa Toretto ¡Dietro! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los aplausos señores? Un aplauso por la réplica Eso es El apoyo siempre Para el freestyler Es el apoyo papá Eso es Jurado No más réplica por favor Echeverry El Thor Brother La buena para ustedes DJ El de la consola Hijo de puta de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Gente! ¡A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Casa! Doble M La buena para...